Para compensar los menores ingresos por la crisis, las familias recurren más al retiro de sus dineros dentro de las Afores. Las salidas parciales por gastos de matrimonio de Afores alcanzaron en junio 17.600.000 pesos, un monto récord no registrado en los últimos 16 años para un periodo similar. La cifra de junio del 2021 representó a su vez un incremento del 132% anual.